Me acabo de levantar, así, bueno, con este pelazo que llevo yo cuando me levanto y me han dejado algo en la puerta, vamos a ver que es, bueno, ahora, esa silla con ropa, no pasa nada, la papada que llevo, loco, ¿dónde está la luz aquí? No veo una nube, aquí, a ver si se ve bien, que guapetón, ¿eh? Es que ¿dónde me he hecho la foto? No se ve bien, a ver, me ha llegado esto, es algo que pedí porque fue hace una semana de cumpleaños y me ha llegado ahora, me ha llegado una semana tarde, pero, 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 y... Para que os hagáis una idea de qué es lo que es más o menos, ¿eh? Me voy a entrar aquí en el cuarto, y yo mirad esto, mirad, 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 en estas condiciones infrahumanas, vivo yo, es un sustituto para esto, ¿vale? Esta señora, esta ropa, todo esto que está aquí lleno de ropa, pues, a ver, tengo un sustituto para tenerlo de más ropa, porque es más grande, entonces como que me cabía en este armario de suelo todo, porque esto es un armario de suelo, porque aquí no deje la ropa aquí, es que me cago en la puta, ¿quién coño no deja la puta ropa en la silla? Pues eso, tengo otra compañera, así que, ¿qué os parece si la montamos, eh? Y luego hacemos un vídeo deformado también normal, como si esto nunca hubiese ocurrido, pero antes me voy a pegar un duchazo y me voy a desayunar porque estoy... que no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que, sí, llego a... Llego a mi casa, después de todo el día, digo, bueno, pues, voy a... Voy a sentarme en la silla nueva, que está aquí, que igual la silla no... o sea, otra cosa no, pero la silla bien, la silla mola, esto porque está todo el puto desenfocado a la madre que lo parió. Y claro, digo, voy a... voy a grabar un poco de Isaac, voy a grabar un gameplay de Antiverse, porque iba a jugar Antiverse, digo, va, Antiverse mola, ¿no? Vamos a jugar un gameplay. Y lo junto con el vídeo de montando un poquito la silla, enseñando, bla, 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 y lo subo al canal, ya. Yo... Yo... como soy una persona que... se caracteriza por tener una suerte increíble... A ver, que me siento un poco... sí, claro, con el... me cago en la puta... El cable aquí en medio... ¡Dios mío! 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 A ver... ¡Buah! Bueno... ¡Uff! Te la he cómoda esta mierda, ya hablaré, ya hablaré de la... De hecho, no, ahora vamos a hablar de la silla un momento, pero... Eh... eh... mirad, por favor, mirad, mirad, mirad esto, mirad... Pantalla negra, ahí, cargando, eh... Así, así, una hora... ¡Hija de puta, me cago en... Aquí estoy bajándome Windows 10... Tengo el cuarto... he hecho una mierda, ¿vale? No miréis... Pero aquí estoy bajándome Windows 10, con licencia, eh, que yo tengo licencia... Vamos a ver si tenemos que liarla... Eh... pues básicamente para hacer una restauración ahí... Y ver si no la he liado y no he perdido todos los datos del PC... Porque entonces es que me cago en la puta, voy a pagar aquí... A tomar por el culo... Y... y tengo el cuarto... Tengo el cuarto hecho una mierda, porque mi idea era llegar... Y decir, bueno, eh... Grabo ahora tranquilamente, le cojo un poco de... Bueno, o sea, la mierda todo... Se van a quitar las ganas de la vida... Y básicamente pues para hoy no iba a haber vídeo... Pero digo, oye, y si junto a todos estos trozos tengo el portátil todavía... Y todo lo que yo grabando de... de vídeo y tal... Y lo subo... Yo no sé, cojo y subo pues eso... Un vídeo yo charlando... Charlando y cagándome en la puta vida... Porque es que me cago en Dios... O sea, me cago en Dios el día de hoy... A ver, el día en sí he ido bien, ¿no? Yo he estado en casa con un amigo, hemos hecho un directo de Overwatch... Ha sido muy tranquilo, había poquita gente... Pero no, ha sido un directo tranquilito... Hasta ahí bien, hasta ahí todo bien, claro... Pero luego yo me he vuelto, ¿vale? Es que voy a aprovechar este vídeo para cagarme en la puta madre de toda la vida... De la existencia del universo... Yo he vuelto... He dicho... Bueno, voy a volverlo... Para que os hagáis una idea... Yo vivo en Sevilla, una ciudad bastante grande... Y me duele un montón el brazo... Y lo dije... Estoy sujetando el móvil... Me duele un montón el brazo... Porque he empezado ahí a gimnasio... Y... Yo soy muy listo... Y digo... Voy a hacer brazos lo primero... Así... Si me estaba acostumbrado... Piga la mierda... El brazo... Y me está... Matando de tener esto por sujeta... Pero bueno... Ehm... Digo... Ehm... Voy a... Voy a irme ya... Vale... A cosas de las 10... O así... Digo... Me voy... Vale... Y en Sevilla los autobuses dejan de pasar... A las 11 y media... Resulta que hoy había partido de fútbol... Del Betis... Un equipo local, ¿no? Muy... Muy importante a nivel local... Y que a nivel nacional... Pues es de la más mierda que hay en la primera división... De hecho lo digo y ahora me revienta la cabeza los Betis... Me da igual... El caso es que... La línea más grande... Más larga que más gente lleva... De... De toda puta Sevilla... Vale... La línea que más gente lleva al año... La línea más larga de toda Sevilla... Cortada... Es que me cago en la puta... Cortada... Porque... Hay un puto partido de fútbol... Entera... Y no avisan... En plan... Lo mejor es que no hay avisos... Eh... Yo llego allí a la parada... Digo... 5 minutos para autobús... Pasa el autobús... Y hace... Adiós con la manita del autobusero... Y se pira... Y luego mira otra vez la aplicación... Ah... No hay estimaciones... Y digo... Ah... Pues nada... Me va a tocar irme andando... Y yo me voy andando ya... Y me he venido aquí... Y me he venido a venir... Andando... Pero claro... Me he tenido que comer... 45 minutos andando... Con el cuerpo hecho mierda... Todo el día afuera... He llegado y digo... Bueno... Me meto en mi silla... Me pongo a grabar tranquilamente... Sentadito... Y yo... Y ya le he venido a la mierda... Así... Por la cara... Pero no... No he hecho nada antes... Yo esta mañana lo usé... Lo apague tal cual... Perfectamente... Y nada... Y... Que divertida es mi vida... Y nada... Y yo... A ver si me puedo mover un poco... A ver si... Ay... Y... Y... Y básicamente eso... Que hay que esperarnos... A las 2 de la mañana... A ver si se me pone bien... El tema del PC... Para poder hacer algo con mi vida... No lo sé... No lo sé... Está... Está guay... Mientras tanto... Pues estoy... En el salón tirado... Viendo... A Kriparian... Jugar a Hearthstone... Porque mi vida es una mierda... Y... Y... Y esto es el vídeo... Esto es... Esto es lo que hay hoy... Vale... Os jodéis... Esto es lo que tenéis para hoy... Hoy... Os coméis esto así... Con patatas... Y ya vemos lo que teníamos mañana... Que yo tenía un par de cosas... Pensaba para hoy... Pero... Pene... Ya mañana hablaré de la silla... Bastante como va la verdad... Pero tengo quejas... Sobre... Así que nada... Nos vemos gente...